bienvenidos a nuestro canal de million dollar cinema studio donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español para tu disfrute y entretenimiento y ah 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 No, no, no. No, no, no. Sí, pero podríamos estar mejor. Pero también podríamos estar un poco peor. Sí, de eso tienes razón. A mí el Estado no nos alcanza el dinero. Imagínese ahora que tengamos hijos. ¿A poco piensan tener? Sí. Sí, definitivamente. Pero de que intentamos, intentamos, tío. Ya verás que muy pronto Dios lo va a bendecir y les dará hijos. Pues ojalá que Dios lo escuche. Siempre hemos deseado uno. Ya verás, hombre. Estelita pronto tú vas a salir con la sorpresa. Lo malo es que si se embaraza no va a poder trabajar. Ah, entonces hay que subir los precios. Entonces hay que subir los precios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿En qué te puedo hablar? Oh, tenía unas camisetas, pero no quiero. Ok. ¿A qué detalles nos gustan? Ah, mediana. Mediana. ¿Cuántos necesitas? Ah, dos. Dos blancas y voy a querer dos azules. Ah, dos azules. Claro que sí. Mira, te paso aquí las blancas y los azules. ¿Nada más o se te puso otra vez? Sería todo. Sería todo. Muy bien. Chicas, hoy nos agarraste el descuento porque tenemos dos color. Ah, igual. Qué bueno. Te acompaño acá en la caja. Claro. Sí, pero... Vea si es el que es perfecto. Sí. Ok, no puede estar. Pero ya, ya se tomó. Sí, si quiere pase de este lado a pagar. Gracias. ¿Qué pasa con los mares? ¿Le gusta mucho el color? ¿Es para usted o para sí? Sí, para usted. Miren, aquí tengo uno que tiene que mandar a guilita que está. Y el día de hoy justamente tenemos 13 pegatones. Usted puede llevar dos celerones por cuatro dólares. Bueno, Ana, pues creo que ya son las cuatro, entonces... ¿Ya me puedo ir? Sí, ya. ¿Cumpliste la meta de vender las 10 camisas? Sí, sí, sí. Todas. Completitas. Ah, súper bien. Pero bueno, ya no tarda en llegar mi esposo por mí. Ay, qué bien. ¿Me pasas mi bolsa? Sí. Ay, muchas gracias. Vamos. Con mucho cuidado, ¿eh? Sí, qué linda. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí, vale. Puntualita, ¿eh? Como siempre, puntual. Nunca te fallo. Ay, qué bonza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mucho? ¿Eso, Perito? Sí, también. Ay, me duele la espalda. ¿Sí? Muero de hambre. Nos vamos a comer. Sí. Algún día no vas a tener que trabajar, ¿no? Ah, sí. Sí. Ah, seguramente cuando tengamos un palacio enorme. Y haditas volando y los burros hablando. Me encantó. Hasta luego. Bye, hasta mañana. Tendránito, ¿eh? Sí, descansa. Gracias. Igualmente. Yo ya les dije que lo podemos vender como dos veces o tres veces más de lo que en realidad, pues, le cuesta. Pero no, necio, necio, necio. O sea, ya sabes cómo es. Mira, no entiendo para qué te quejas, mi amor. Él mismo menosprecia su trabajo. Sí, pero es que tiene que saber de negocios. Ya sé, hay que enseñarle un poquito. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes o qué? Es que está sucediendo al vellano. ¡Hasta un balazo! Octavio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Espérate, que la policía lo resuelva. Carajo, ¿a dónde vas? Espérate. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Lobo! Son las tres de la tarde. Mi hijo debería estar aquí desde la una. ¿Qué pasó? Patrón, estoy tratando de comunicarme con los escoltas. Ninguno me contesta. Carlos, dime que mi hijo va a estar bien. Dímelo, dime que no le va a pasar nada. Tranquila, mujer. A nadie le conviene meterse conmigo. Alcón, atención, Alcón. Alcón, quiero que busques a toda tu gente. Júntame a toda tu gente, pero rápido. Hay que buscar al niño Carlos. Se lo llevaron, rápido. Júntame a toda la gente y búscalo por todos lados. Encuéntramelo ya. Patrón. Malas noticias. Me acabo de comunicar con el contacto que tenemos en la policía y me acaba de decir que encontraron los cuerpos de los escoltas. Los tres están muertos y el niño desapareció. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué le pasó? Chingada madre. Mi hijo. Cualquiera que se lo haya llevado se va a arrepentir que no le toque un pelo a mi hijo porque acabo con él y con toda su pinche familia. Ya di órdenes que salgan a buscarlo. Dale vueltas. Pon el mundo patas para arriba. Pero me encuentras a mi hijo. Quiero que me lo traigas. Está bien. Hasta la cera. Más te vale, lobo, que lo traigas vivo. Por favor, tráelo bien, por favor. Tranquila. Creo que nadie nos viene siguiendo. Sí, ya vi. Oye, ¿pero cómo te encanta meterte en problemas por hacerte el valiente? ¿Y qué creías? ¿Que lo mataran o qué? No, Octavio, pero te arriesgas demasiado. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Carlos. Oye, ¿y por qué venían siguiéndote? No sé. Iba a mi casa de la escuela. Pasó muy rápido. Tranquila. Todo va a estar bien, ¿sí? Sí, tranquila. Pues, Garno, ¿estás seguro que es por aquí? Sí, estoy seguro. O sea... Oye, pero por aquí no hay casas, no hay nada. Está escondida, estabas adelante. ¿Estás seguro? ¿Sí te sabes bien la dirección de tu casa? Sí, estoy seguro. Ok. ¿Por acá está bien? Sí. ¿Por acá está bien? No, no, no. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate! Octavio, Octavio, vámonos, tengo mucho miedo. Tranquilos, no les va a pasar nada. ¡Que te bajes! Mira, lo que pasa es que no le hicimos nada. Nada más traemos al niño. Mira, déjanos explicarte, por favor. El niño estaba en peligro y por eso lo trajimos aquí, pero por favor no te pongas así con nosotros, ¿sí? ¿Te hicieron algo, Carlos? No, estoy bien. Patrón, tenemos al niño. ¿Qué esperas para traerlo? ¡Régalo, la bolada! Vale, cálate. ¡Ay, hijo! Hijo mío, sé que yo no te iba a volver a ver, ¿estás bien? Ni lo digas, mujer, ni lo digas. Afortunadamente está bien, sano y salvo. ¿No te hicieron nada? No, pero sí me dio mucho miedo. Eso es normal, hijo, que no te dé pena decirlo. Bueno, quédate con tu mamá. Voy a arreglar esto. Lopa, no les vayas a hacer nada. Ellos me rescataron. Sí, Gretil. Está bien. Bueno, pues ahora quiero saber qué fue lo que pasó. Pues, miren, no me le pido que nos escuche, por favor. Tranquilos, no les va a pasar nada. No, si me dicen la verdad. Mire, señor, escúchenos, por favor, honestamente. Le prometo que nosotros le íbamos a decir toda la verdad. Mire, mi esposo y yo, él pasó por mí a mi trabajo. Veníamos de camino, regreso a la casa y de repente se empezaron a acercar muchas camionetas con balas. Él solamente se bajó porque vimos que el niño venía corriendo hasta nosotros. Yo le abrí la puerta y por eso estamos aquí. No hicimos nada malo y trajimos al niño sano y salvo. Patrón, ya lo investigué como usted ordenó. Este tipo no es de cuidado. Jamás ha pisado la cárcel. Es más, ni una multa tiene. Está limpio. Mira, como le decía, somos gente humilde. No queremos problemas, honestamente. Solo déjenos ir. Yo solo quiero saber la verdad. Dígame, ¿qué pasó? Mira, está bien. Lo que pasa es que fui por mi esposa al trabajo. Cuando la recogí, pues, veníamos y fuimos en las camionetas. Vimos al niño que necesitaba ayuda y de repente, pues, lo subimos. Pues, yo sí les creo, patrón. Además, usted y yo sabemos quiénes son los verdaderos responsables. Te ganaste mi admiración por haber tenido el valor de haber expuesto tu vida de esa manera. Ambos tendrán su recompensa. Les irá muy bien, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Van a recibir una muy buena recompensa. No, señor. No necesitamos dinero. Muchísimas gracias. Sí, no, de verdad. Nosotros no necesitamos ningún tipo de recompensa. Solamente queríamos traerle a su hijo. Y se los agradezco que me la hayan regresado sano y salvo. Y gracias a eso, los vamos a compensar. Lobo, les das tu camioneta y por seguridad, desaparece la de ellos. Muy bien. ¿Cómo que? Y tú, mi amor, tráeme dinero, por favor. Bueno, amigo, esta es la camioneta y aquí están las llaves. No, no es necesario, gracias. Tómela, es toda suya y no diga nada. Octavio, esto es muchísimo dinero. Es más de lo que un día soñamos, mi amor. Sí, ya sé. Ya ves, te dije que valía la pena arriesgarlo y no me creías. ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no. Buenos días, patrón. Buenos días. Ya todo el mundo está buscando a los responsables. Y aunque estaban encapuchados, ya sabemos que fueron enviados por los Rivera. ¿Y quién más podría ser? Son los únicos que siempre nos han querido hundir. Pero esta vez llegaron muy lejos. Mira que venir a mi territorio a atacarme. Siéntate, Lobo. Aquí hay gato encerrado, Lobo. Los Rivera tienen años de estar fuera del territorio. Yo pienso que alguien nos está ayudando. Estoy buscándole por todos lados, patrón. Y no creo que tengamos un chivo adentro en nuestra organización. Los únicos que pudieran saber nuestra ubicación es Tomás y el vikingo. Hay que estar alertas por si lo intentan de nuevo. Lo dudo. Eso lo hicieron para provocarme. Ellos bien saben que en mi territorio yo llevo la ventaja. Por cierto, Lobo, hay que redoblar la vigilancia. Toda la ruta para acá tiene que estar bien vigilada. No quiero sorpresas. Y otra cosa. Que nadie descansa hasta encontrar a esos perros. Claro que sí, patrón. Ayudaré con la búsqueda entonces. Y cualquier cosa yo le aviso. Por cierto, mi amor, ¿200 mil dólares es lo que vale la vida de tu hijo? Claro que no, mi amor. Ni todo el dinero del mundo vale la vida de mi hijo. Eso fue lo que le diste a ese pobre hombre y a esa mujer. Se merecían más por esa valentía. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo le di ese dinero. Le di la camioneta de Lobo. Tampoco voy a despirfalar todo mi dinero. Y aparte, le di un puesto en mi organización. Pero bien claro te dijo ese muchacho que no quería trabajar contigo. Olvídate, así dicen todos. Nada más ocupan dinero y aquí están. Buenos días. Buenos días, amor. ¿Cómo amaneciste? Bien, ¿y tú? También bien. ¿Sí? ¿Qué haces? Pues nada, el desayuno. ¿Qué te parece si vamos a desayunar? Ya te invito. ¿Ahorita? Sí. Pero ya sabes que no me gusta despreviciar las cosas, mi amor. Vamos a desayunar. ¿Qué te parece si mejor en la noche vamos a una cena romántica? ¿Una cena? Sí. ¿Sí? Sí. Me parece genial. ¿Sí? ¿Qué pasa, Octavio? ¿Cómo que no vas a venir a trabajar? Y acá arriba también está la calefacción. Sí, en toda la casa hay calefacción. Y como verás, está en muy buenas condiciones. Está muy grande la casa, muy conveniente. Mi amor. Oye, mira, quiero que veas de este lado. Acá tenemos el otro cuarto grande, nuevo. La estufa, la hielera. Ahora, todas las ventanas a bien son nuevas aquí. Bueno, y en cuánto está... Asustemos con el precio. Asustemos con el precio. Mire, esta casa les viene saliendo casi en 300 mil dólares. ¿300 mil dólares? 300. Ahora, si la quieren amueblada... No te preocupes. Ok. Todas las casas en esta cuadra están carísimas. Pues sí, ya me di cuenta, pero... Yo siento que con lo que cuesta esta casa y nosotros podemos construir una mucho más grande y más bonita por donde vivimos. Pero esa te gusta a ti. Y quedamos, te íbamos a reforzarnos a hacer algo mejor para los dos. Así que... Esta la podemos comprar. No la podemos comprar ahorita, mi amor. No hay que esperar un momentito. Y mira, para mí lo más importante, tú sabes perfectamente que siempre ha sido estar contigo. No me importa dónde vivamos. Ya sé, pero... Pero... ¿Qué estás pensando? Ya sé lo que estás pensando. No, olvídalo. Octavio, olvídalo. Olvídalo. Ya, vámonos en la casa. Deja de pensar en cosas que... Está bien, está bien. Vámonos. ¿Qué ola, muchachos? ¿Qué novedad? Ni rastro de los Rivera, ni de su gente. Pues se pelaron para su tierra o están bien escondidos. Le voy más por la segunda. Lo más seguro es que iban a estar lejos de aquí. Aunque sea así, no hay que parar hasta encontrar con ellos. Ya dijiste. Bueno, ¿quién habla? Octavio. Qué ole, qué sorpresa. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, ok, muy bien. Te lo comunico. Sí, tío. Y pues, de pronto yo no podía creer cómo tenía todo ese dinero en las manos. Pero, pues ya, nos subimos a la camioneta y nos venimos para la casa. En verdad, no puedo creer todo lo que ustedes vivieron. Yo tampoco me la puedo creer, tío. Pero, pues es la bonitita, ¿verdad? Dios bendice a todas las personas humildes. Pero hay que cuidar bien ese dinero, ¿eh? Porque hay personas que han sacado la lotería. Pero por no poder administrar bien ese dinero, lo han perdido todo. Ya sé, tío. Ya sé. Y créanme que ya hablé con Octavio de eso. Se lo he estado diciendo todo el tiempo. Hay que saber administrar ese dinero para poderlo invertir en algo y crecer más. Como usted siempre nos ha enseñado. Pero, pues ya sabe cómo es. Terco, terco, terco. Lo sé, hija. Pero tú ponte bien lista. Y haz que alministre bien ese dinero. Pero sobre todo que vaya a trabajar. Y que no pierda la humildad. Porque cuando se pierde la humildad, empiezan los fracasos. Pues sí. De mi cuenta corre que él va a ir a trabajar. Ay, ya es bien tarde. Sí. Pues yo me tengo que ir. Ese no aparece. Oye, pero... ¿Qué no se fue con usted? ¿No fue a la carpintería? Pues a lo mejor allá está. Y yo aquí, hombre. Pues me tengo que ir porque ya es tarde. Pero ahí te encargo, ¿no? Que mañana vaya a trabajar. Sí, sí, sí. Ahí lo espero en la carpintería temprano. Sí, no se preocupe. Yo hablo con él. ¿Lo acompaño? Sí, claro. Vamos. Gracias. Sí, no, de que él no se preocupe. Aquí yo la lavo. Gracias. Tío, pues, con cuidado. Míralo, ahí viene. Mi amor, ¿cómo te fue? Te hago muy bien. ¿Y tú? Ay, bien, chiquito. Bien. Todo bien. Tío, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ándale? Ya para la casa. Ah, pues, aguántame. Le doy un aventón. Ok. Mira, le doy un aventón así que por lo mientras. Se van con cuidado. Sí. Bueno, me apuro. Los dejo. Ahí estamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. ¿A dónde van? ¿Qué le dijo a Estalita? ¿Qué le dijo a Estalita? ¿Qué? ¿No ves que es muy peligroso eso? Sí, tío, sí, tío. Tío, mire, creo que empiezo mañana, pero no creo que se entere Estela. ¿Y a poco crees que tú se va a enterar? Bueno, mire, si usted no le dice y yo no le digo, no hay ningún problema. Bien, lo único que quiero es comprar un poco más de dinero. Yo sé que ya tenemos, pero si junto un poco más le compro una casita, compramos una carpintería, la trabajamos y cuál es el problema. Pero eso sí, ayúdame a guardar el secreto, no se agacho. ¿Tengo otra opción? Mire, le prometo una cosa. Junto el dinero y me salgo. Ay, Octavio. Pues vámonos. Vámonos. Vamos. Salud, por nosotros. Por nosotros. Me alegro que hayas hecho las restauraciones aquí. Ay, es que yo te he visto desde hace mucho tiempo que era uno de los mejores restaurantes de comida mexicana. Todo se ve delicioso. Delicioso. ¿Por dónde empezar? No, está bien si yo agarro esto. Por favor. ¿Sabes? Esto me recuerda a nuestras primeras citas. Cuando nos íbamos. Después de la universidad, a comer tacos parados. Sí, precisamente. Bueno, pero creo que este es un poco más elegante que esos tacos. ¿Está? ¿Está? No, por favor. Tenemos que felicitar al chef. Sí, claro que sí. ¿Tanto? Oye, mi amor. Máte. Estaba pensando que deberíamos de venir más seguido. Mira. Hace mucho no tenemos citas como esta. Yo sé. Veremos trabajando. Y tú, pues, la semana que estás tratando de cuidar la casa. ¿Qué vamos a salir de acá? Pero mira, ya no está cerca. Así que, ¿qué te parece si salimos una o dos veces a la semana? No, no, no. Espérame. Tampoco hay que emocionarnos tanto. O sea, hay que administrar bien el dinero. Pero una vez al mes para no perder, pues, estos tiros. ¿Te parece? Me parece genial. Buenas noches, bienvenidos a Luciano. ¿Cómo estuvo el servicio? ¿La comida? Todo. Espectacular, espectacular. La verdad es que los taquitos, nunca he probado unos tacos tan ricos. Pues, también mucho. Los hacemos con amor. Ah, muchísimas gracias. La masa, la tortilla. Todo. Todo. El de hongos. Fue favorito. Qué bien, qué bien lo han probado. El de Port Valley, el de Korean Barbecue. Está riquísimo. Ay, no, hay que pedir uno. Bueno, pues, bien eso. Bueno, pues, bien pasa. Ay, no. Muchas gracias. Todo increíble. Gracias. Gracias a ustedes por venir a Rojo Gusano. Los esperamos a que se vengan a divertir. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buenas noches y gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Salud. Salud. Dije que hay que venir más a todos los cabrantes. Y este cabrón, ¿quién es? Es de la gente que trabaja para Tomás Patrón. Y ellos fueron los que ayudaron a los Rivera. Buen trabajo, Lobo. Bien sabía yo que alguien me había puesto el dedo. ¿Ya les dijo algo? ¿Dónde encontrar ese perro malagradecido? Es duro de pelar. No ha querido decir nada. ¿O no? Lobo. Pásame la tablita de la verdad. Ya, por favor, no me peguen. Les diré lo que quieran. No, que no cantabas, pajarito. Ahí se los encargo. Ya saben lo que tienen que hacer. A ver, vamos a platicar. Vamos a platicar. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal? El patrón dio la orden de que estés con nosotros. Entraste por la puerta grande. Para que veas cuánto vale lo que hiciste por él. Sí, no pienso que dale más. No te vale, porque el patrón así como es de generoso para pagar los favores, así es de cabrón para cobrar los errores. Así que nunca se te ocurra hacer una estupidez. Este será tu teléfono. Ya tienes los números que vas a necesitar. De este número no marcas a nadie que no seamos nosotros. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Eso lo irás sabiendo poco a poco. Por lo pronto te vas con nosotros. Hay una deuda que cobrar. Bueno, ¿y a quién le vamos a cobrar? A unos cabrones que ayudaron a los Rivera a entrar a la ciudad. ¿Y qué es lo que planean hacer con ellos? ¿Matarlos? En esta chamba harás cosas que nunca harías en otro trabajo. Toma, la vas a necesitar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Muchachos, hay que recoger las cosas, tenemos otro evento. Mientras tanto, voy a saludar a mi compa, el sureño. Ya escucharon, vámonos. Gracias, mi amigo Polo, por traer a tus muchachos para festejarle el cumpleaños de mi Karen. Gracias a ti, seguro que sí. Ahí no queduses, aquí tenemos de todo. Gracias. Ay, gracias, mi amor. Por un momento llegué a pensar que te olvidarías de mi cumpleaños. ¿Cómo crees, corazón, que se me iba a olvidar este día tan especial? De hoy en adelante, lo que tú quieras. ¿De verdad, Tomás? Yo tengo muchas ganas de un carro nuevo, pero cuesta mucho dinero. Tú sabes que puedes escoger el auto que te guste, que al cabo, el dinero es el que me sobra. Gavilán, ¿dónde está Ismael? Pues en la mañana hablé con él, quedábamos y aquí nos mirábamos. No debe de tardar en llegar. Oye, mi amor, tengo una sorpresita. Tú sabes que a mí me encanta el jarifeo y compré unos ejemplares como no te imaginas. Vente, vamos, se los vemos. Polo, vamos al elemento que tenemos a rato. Mira, mi amor. Estos son los ejemplares que te dije que había comprado. Tú bien sabes que me encanta el jarifeo. Tú bien sabes que me encanta el jarifeo. Estos en el jarifeo. Casi no te llegaba. Pienso no te valeur, pero esto no. Uno. Rato. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven acá, hijo de perra! No me maten. Yo les puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar, perro traidor? Yo no le dije nada a los Rivera. Es más, yo les puedo ayudar para terminar con esos cabrones. Aparte de traidor, eres un cobarde. Yo no soy ningún cobarde, cabrón. Es más, si me van a matar, ¡pues cálenle! Con mucho gusto. ¡Mátalo! 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 Muy bien, Dani. Con esto, pronto llegaremos como Rivera. Nunca estoy. Y tú que sea la última vez que no haces lo que te digo Yo no he matado a nadie Tardo, tendrá o no tendrá que matar a Octavio Vámonos Ok, me avisas cualquier novedad Mataron a Tomás y a toda su gente ¡Me lleva la chingada! Sabíamos que eso pasaría tarde o temprano Pero no imaginé que tan pronto Gallardo es de armas tomadas Lo bueno que aún tenemos gente allá haciendo lo que les ordené ¿Crees que vaya a funcionar? ¿Cuánto me he equivocado, hermano? La verdad, nunca Entonces confía Si yo te digo que ese hombre es la clave para poder acabar con Gallardo Solo hay que esperar a que lo encuentren Oye jefe, y si ese tal Gallardo es tan peligroso como dice ¿Qué no crees que estamos en peligro? ¿A qué te refieres? Pues si mataron a esa gente que nos ayudó De seguro están enterados de todo Genaro tiene razón Después de lo que pasó No creo que se queden con los brazos cruzados Ya tranquilos Yo estoy seguro Que ni Tomás ni su gente hayan hablado de más De todas maneras hay que estar a las vivas Mi amor ¿Eres tú? ¿Ya llegaste? Sí Voy para allá Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien ¿Bien? Sí ¿Sí les encargaron los muebles? ¿Qué quieres? Sí Sí ¿Qué quieres? Te preparé tu pasta favorita ¿Qué? Sí ¿Qué tienes? Nada, nada, nada Este, dame unos minutos Voy a meterle el nero ¿Sí? Y ahorita comemos Ok ¿Estás bien? ¿Seguro? Ajá Octavio, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mi amor Se te olvidó comprar No es lo que pienso ¿No es lo que pienso? No, déjame ¿Déjame qué, Octavio? No, no me expliques nada No me muestras Lo estoy haciendo porque ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Eh? Eres un egoísta Lo estás haciendo porque eres un pinche egoísta No, lo estoy haciendo por nosotros todos, mi amor ¿Por nosotros dos? Octavio, no necesitamos nada ¿Para qué te metes en pedos? ¿Para qué? ¿Sabes las consecuencias que esto tiene? No sé qué decirte Mira, va a ser por un tiempo ¿Un tiempo? En estos negocios hay día de entrada y no de salida ¿Sabes qué? Haz lo que tu chingada gana se te dé Ya está la pasta hecha Sin novedad patrón Terminamos con todos Y logramos salir de ahí antes de que llegara la chota Muy bien De todas formas hay que estar pendientes y alertas Los riberos no se van a dar por vencidos Tarde o temprano volverán a la ciudad A terminar lo que comenzaron ¿Por qué no vamos a su territorio y los atacamos? No, se iría a caer en su trampa Aquí nosotros tenemos ventaja Allá la tienen ellos Es mejor esperar a que vuelvan a intentarlo ¿Y cree que lo hagan? Ya se atrevieron una vez Ellos no pararán hasta acabar conmigo O que yo acabe con ellos Tarde o temprano volverán Pero esta vez yo pienso que volverán con más fuerza Pues los estaremos esperando entonces Y créanme Les vamos a dar en toditita a su madre Y por cierto ¿Cómo le fue Octavio? Ese cabrón le tembló la mano para matar a Tomás La mera neta no creo que sirva para esto patrón ¿Por qué mejor no lo pone a hacer otra cosa? No, no, no Él salvó la vida de mi hijo Yo no le voy a dar un puesto pichurrinto Como quiera tú tenle calma Tarde o temprano se pondrá chingón Como usted diga Por lo pronto acompáñame al negocio Me llamó Carlos Que viene para acá Así que hay que tener todo muy bien organizado Yo me cargo de los privados Ya no tardan en llegar la mera con las muchachas Está bien Hay que preparar todo para la pasarela Para que las vea Carlos Y hay que ponerlas a trabajar Y en adelante La zona es firmita Y ahora Seolda Y Y Y Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay que estar muy al pendiente Porque tengo un contacto Que va a tener unas chicas asiáticas Que también cuenta que están muy bien Aparte de eso Con nuestro nuevo menú Se ampliará nuestro negocio Y aparte de eso tendremos muy buenas ganancias Oh, de eso se trata Gladys Que crezca el negocio Y así me sirve para tapar Mis otras actividades, tú sabes Y te iba a decir otra cosa Aparte cuando acaban las muchachas De pasar ahí lo que es su pasarela Me las mandas al privadito por favor Ya lo sabes, como te gustan Te las mando directitas todas para ti Porque hay que checar la mercancía Tú sabes, para poder vender Allá en el rancho melero Municipio papasquearo Ha nacido un buen amigo Es un hombre reservado Todos le dicen Chanillo Pero su nombre es Luciano Por ser bajo de estatura En Santiago lo humillaban Pero en el barrio de España Su valor le respetaban Cada bronca que tenía La boca se la cinchaba Por las cosas del destino Dios le marcó otro sendero Cuando golpeaban su amigo Él entro arriba al cercuero Se enfrentó a un federal Casi lo manda San Pedro Bonito es tener amigos Que no temen al peligro Belino y Benjamín Soto Apoyaron al Chanillo Se enfrentaron al gobierno De milagros siguen vivos Esto pasó allá en Santiago Yo que canto es verdadero De las fiestas patronales En honor al santo entierro Razones muy personales Mejor se fue al extranjero Enamorado eche anillo No lo hace por distinción Una mujer lo apasiona Ya le robó el corazón Esas damas de Jalisco Le gustan por su color Chanillo ya se despide Pero no se anda aguitando Aquí sonriendo les dice Pronto voy a visitarlos Da mis saludos de afecto Al barrio de España Durango La mis saludos de afecto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tengo que asegurarme que tenga los huevos para eso. ¿Esto qué es? Esta es tu prueba de fuego. Tienes que demostrarme que no eres un peligro para nosotros. ¿Peligro por qué? No, no, para nada. Si estás en un lugar donde alguien nos quiere matar, ¿qué harías? ¿Lo matarías? Por supuesto. Claro que sí. Ok. Mátalo. Es tu vida o la de él. Micho. 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 Gracias. ¿Vas a seguir enojado? Estela, necesitamos hablar. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nada, nada. ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Es la segunda vez que te sucede esto? Mira, me siento cansada y me siento estresada por todo el estrés que tú me has traído. No me he podido dormir bien todas estas noches. Está bien. Mátalo. ¿Qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿cómo puedo hacer que te sientas bien? No puedes hacer nada, ¿sí? Yo voy al doctor al rato. Estoy bien, no tengo nada. Sí, pero... Bueno, dime. ¿Qué puedo hacer por ayudarte? Yo te dije que no puedes hacer nada. Es más, ¿de verdad quieres hacer algo? Sí. Salte del trabajo en el que estás. Y así, olvídate de las preocupaciones y de que me sienta mal. Mira. Bueno, te vas al doctor y me voy a estar aquí. Luego, pues, me vamos. Bueno, pues, me voy a estar aquí. Bueno, pues, me voy a estar aquí. Sigue manejando, no te va a pasar nada. No voltees cabrón, sigue manejando. Muy bien, está todo lo que pedimos. Te dije que lo íbamos a conseguir, Billy. Pues qué bueno, porque la producción no puede parar. Y sin esto ni cómo hacerle. Hay que mandarlo a los lavatorios ahora mismo. Está bien, yo me encargo de mandar a los muchachos. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo va todo? Todo en orden, por la producción no te preocupes. Ok, ahora vamos a ver los pagos que tenemos que hacer. Este, por cierto, ¿dónde está Octavio? Aquí lo tienen. Ya son ustedes. Somos los hermanos de Rivera. Mucho gusto. ¿Qué es lo que quieren? Algo muy simple. Queremos la cabeza de Carlos Gallardo y necesitamos tu ayuda. Tú sabes muy bien dónde se esconde. ¿Y cómo llegar a él? No sé qué hablan. Tienen al hombre equivocado. No te hagas. Sabemos que trabajas para él. Que yo no conozca a ningún Gallardo. No te hagas, pendejo. Tú mismo fuiste quien le salvó la vida a su hijo. Nosotros éramos parte de los encapuchados. Y vimos perfectamente que tú te lo llevaste en tu camioneta. No sé de qué hablan. Mira, Octavio. No ganas nada con esa postura. Sabemos muy bien quién eres. Dónde vives. Tu familia. Bueno, todo de ti. No queremos hacerte daño. El problema no es contigo. El problema es con ese hijo de la chingada. Gallardo tiene una cuenta pendiente con nosotros. Ese perro mató a mis hijos. Ahí ya entendí. Todo esto es porque se quieren pengar de él. Matando a su hijo. Nosotros no matamos niños. Solamente queríamos usarlo para llegar a él. Nuestro plan es matar a Gallardo. Nosotros no somos como él. Nosotros respetamos la familia. Cosa que él no lo hizo. Él acabó con la mía. Y por eso tengo que matarlo. Si no nos ayudó, ¿qué va a suceder? Nada. Pero si nos ayudas, te daremos una buena recompensa. Y la libertad, que de otro modo, nunca la vas a tener. Gallardo jamás dejará salirte del negocio. Seamos honestos. Tú no naciste para esto. Así es que, acepta la oferta. Bueno... Si ustedes me averiguan, deben saber que soy una persona recta y... Y eso es todo. ¿Aunque eso te cueste la vida? De todos modos, les ayudo o no, me van a matar. O sea que no tienes miedo a morir. Te quiero, carnal. Si Octavo quiere seguirle cuidando el espalda, es infeliz. Deja que lo haga. Tarde temprano se dará cuenta que está ayudando al malo de la historia. Lupe, acompáñalo a la puerta. ¡Párate! A ver. Genaro, hiciste lo que te dije. Claro que sí, señor. Hello. ¿Dónde chingados estás? ¿Por qué no has llegado? Mira, ya voy para allá, pero... Sucede algo. Me levantaron a Rivera. ¿Qué? ¿Y qué te hicieron? Ahorita que llegue allí, platicamos. A ver, a ver. ¿Cómo está eso que los Rivera levantaron a Octavio? Eso fue lo que me dijo. Ya no debe tardar. Los hijos de la chingada se atrevieron a volver. Lo que me extraña es que hayan levantado a Octavio. Y sobre todo, que lo hayan dejado libre. Debe ser él. A ver, Octavio, explícame, ¿qué fue lo que pasó? Me decía luego que me iba subiendo a mi camioneta y de repente nada sentí una pistola quinto. Ya lo demás yo ya no supe. ¿Y cómo fue que te soltaron, si no los quisiste ayudar con lo que te pidieron? No sé. Guafe y gato encerrado. Y el programa tiene mucha suerte, Octavio. Espero que sea la segunda. Porque si no, créeme que lo voy a lamentar. Ahora, muchachos. ¡Vamos! 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 Estos cabrones ya no están viendo la cara de pendejos, ¿eh? ¿Usted dirá qué hacemos, patrón? Tú los trajiste, ¿verdad, cabrón? No, no, no. ¡Agarra, hermano! ¡No, no, 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 métanlo! Espérense. Yo te la hago. Te di mi mano y así me pagas, cabrón. Las entradas y salidas están bloqueadas. Nuestra gente ya está patriando la ciudad. O Rivero no podrán salir. Yo lo que quiero es que los encuentren. Patrón, cuida donde Octavio está. Dijo que se había visto con los Rivera y no había nada. Lo que sí encontré fue este rastreador. Estaba en la camioneta de Octavio. A lo mejor los Rivera se lo pusieron y él no se dio cuenta. Por tu puta culpa pudieron habernos matado a todos. Ese rastreador pudiste haberlo puesto tú para que te siguieran. ¿Qué quiere que hagamos con él? ¿Para qué chingados me preguntas y ya sabes? No. 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 ¿Octavio? Tranquila. ¿China? ¿Son ustedes? Tranquila. ¿Qué quiero aquí? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estela... 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 Estela, mi amor... Estela... 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 No mucho, solo se que tiene sitiado varios productos. Eso fue lo que me dijo el pato. ¿Qué te parece? Vamos a dar un puntino a ver que encontramos. Está bien. Estela, mi pieza. Vení de haberte hecho caso. Pero no lo hice. Llegué a tu casa en el que se comió. Los planes que tenía. Nuestro hijo. Pero este va a ser nuestro último trabajo. Te lo prometí. Pero voy a vengarlo por tuya. Te lo prometo. ¿Cómo vieron el ambiente? Andan como perros por toda la ciudad. Será muy difícil poder movernos sin que nadie nos vea. Solo hay que esperar a que Octavio nos diga dónde se esconde esa rata. ¿Y ustedes piensan ir con nosotros? Claro que sí. Es que a nosotros no los conocen. Pero a ustedes sí. Sería muy arriesgado ir todos. Ya buscaremos. Ya buscaremos la manera para hacerlo. Yo les voy a elevar. ¿Hay alguna ruta o camino libre para poder llegar hasta ese lugar? Aquí es donde se esconde Gallardo. ¿Y tú cómo estás tan seguro? Porque llevo meses trabajando para él. Yo dudo mucho que podamos llegar. No, sí se puede. Pero tenemos que esperar. Mira, por esta ruta de aquí solo pasan camiones con alimento para los ganados. Entonces, eso sucede una vez a la semana. Por eso es que tenemos que esperar. ¿Qué duelen, muchachos? ¿Alguna novedad? Ninguna. No hay nada. He visto nada. Esa gente está en la ciudad. Te lo puedo asegurar. Aunque todas las rutas estén bien vigiladas, no se nos pueden escapar por ningún lugar. ¿Tampoco creen que esa gente vino nomás por venir? No, compás. Esa gente vino a conseguir algo. Y no estirán hasta no conseguirlo. Por supuesto. Vinieron a daros de la madre. No lo van a conseguir, Oaxaco. Ya se nos fueron una vez. No se nos vuelven a escapar. Los vamos a agarrar y los vamos a matar como los perros que son. Así es. Esa guerra tiene que terminar. Nosotros le pondremos el fin. Muchísimas gracias por este favor, ¿eh? De nada, sobrino. Solamente te estoy ayudando. Para que pronto te salgas de esto. Mire, esto va a ser lo último que yo hago. Se lo juro. ¿Y Estelita ya regresó donde dijiste que andaba? ¿Pasa algo, Octavio? No. Lo que pasa es que creo que no es el momento de platicar. Ya habrá un momento donde usted y yo nos sentemos y platiquemos. Ok. Está bien. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, señor, por el favor. Ahí mañana le devolvemos el camión. Está bien. Bueno, jefe. Así se lo ha acordado. Gracias. Vámonos. 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 No. ¡Vámonos! No. 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 hasta que no acabemos con los Ribera ustedes no van a poder salir de aquí ¿y si eso no pasa? tarde o temprano va a pasar o los matamos o se tienen que ir al menos deja llamarle a mi hermano para que venga por nosotros y pasar con él el fin de semana está bien pero mira entiende todo lo que hago es por su bien es por su seguridad pero bueno está bien simplemente nada más mucho cuidado por favor gracias a mi hermano patrón ya pasamos el primer retén patrón ya pasamos el primer retén para la noche y cuáles Música ¿Por qué traes este camión? Es que se enfermó mi papá y nos mandó a nosotros ¿Nunca te había visto? ¿Eres nuevo en el empaque? Lo que pasa es que yo estoy en la oficina Y como hoy me tocó sufrir a mi papá Por eso venimos nosotros Bájense y abren la caja ¡No! 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 ¿Todo bien? Todo bien Avancen y descarguen Lobo Hay que tener mucho cuidado con mi familia No quiero que les pase nada No se preocupe patrón Tenemos todo asegurado ¿Por qué tan desconfiado el con? Si ya sabemos que en estos días traen el alimento para el ganado ¿Y yo qué chingoso iba a saber que era hijo de Don Lito? Ah cabrón hijo de Don Lito Don Lito no tiene hijos Estos cabrones Patrón Patrón Adelante Tenemos intrusos en el rancho Es un camión blanco Va para allá ¡Uy! ¡Dios mío madre! ¡Vámonos! ¡Listo patrón! ¡Ahora patrón! Está chingado Algo raro está pasando Ahí está ese perro taidor Hay que acabar con ellos Ya sabes lo que tienes que hacer Aqu Nosotros vamos a casi Lalo F gebracht ¡Suscríbete! Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no se acaba hasta que se acaba, cabrón. Recuerda que hasta el último minuto tiene 60 segundos. A esos hijos de la chingada le vamos a partir su madre. De aquí no sale nadie vivo. ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas, hijo de perra? Está bien, está bien ¡Ey, ey, ey! Bajen sus armas o lo matamos ¿Tú crees que nos importa este cabrón? ¿Ya viste, pendejo? ¿Y aún así le estás ayudando? No lo estoy haciendo por ellos Lo estoy haciendo por cobrarte la vida de mi esposa ¿Y qué chingados hablas? ¡No te hagas pendejo, la mataste! ¡Qué pendejo eres! Así que piensas que nosotros fuimos Por eso decidiste ayudarlos ¡Fueron ellos, imbécil! ¡Estás ayudando al enemigo! ¿Qué, no te das cuenta? Solo te usaron para llegar a mí Y lo logramos, hijos de la chingada ¡Cualten sus armas! Estos fueron los que mataron a mi esposa Solo así nos ibas a ayudar Pero créemelo Que estamos muy agradecidos ¡Incruzando! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.